CITL Entertainment, Portal Digital, entérate de las noticias más relevantes del mundo de la farándula, entrevistas, música, teatro, cine, series, televisión y lo más viral en la red CITL Entertainment, Portal Digital. La banda estadounidense Black Eyed Peas continuará consintiendo a sus fans mexicanos, iniciando la gira Elevation World Tour en Tierra Azteca en los próximos meses. En este momento estamos orgullosos de estar de gira Black Eyed Peas en 2023, con nueva música lanzamos Elevation este año, con canciones como Don't You Worry con Shakira y David Guetta, también lanzamos Simply the Best con Anita y El Alpa, y obviamente lanzamos un nuevo sencillo con Daddy Yankee que se llama Bailar Contigo. Estamos muy contentos de tener nueva música, pero también de hacer una gira en México por la primera vez, gracias a Dios que vamos a regresar a hacer una gira con ustedes y representar a todos los mexicanos. Recientemente la banda se presentó en la última edición del Festival Tecate Emblema con sus mejores éxitos, logrando contagiar a los asistentes de energía y sin duda la magia que hacen en el escenario se ve reflejada en cada una de sus presentaciones. Además de estar promocionando su gira y su nueva música, se sienten orgullosos de lo que han logrado en estos casi 28 años de trayectoria musical. que les ha brindado la oportunidad de realizar colaboraciones con diferentes artistas, como fue el caso con la cantante colombiana Shakira. Oh, Shakira is like a sister. We have a lot in common as far as work ethic. I can say I thought I was super detailed and detail oriented, but she is so amazing with paying attention and loving every single detail. And that's a true talent because a lot of times you can get lazy or you can get careless or you can get careless is the right word. She cares so much about every single detail and I love creating with her, not just our music, but just ideas and concepts and she's an amazing hermana. Dice que para ellos Shakira es como una hermana que han tenido la oportunidad de trabajar con ella y que sobre todo disfrutan mucho su ética de trabajo. Dice que él en particular pensaba que era muy detallista y que controlaba mucho las cosas, pero que Shakira es todavía más, que conforme pasen tiempo en las carreras de los artistas de pronto es fácil volverse un poco descuidados, aunque la palabra es como descuidados y que a ella definitivamente eso no le ha sucedido y que no solamente comparten visión artística en la música, sino también en conceptos y cuestiones visuales. Que disfrutan mucho trabajar con su hermana Shakira. Se sienten contentos de tener esa conexión con el público mexicano que desde hace años los recibe con los brazos abiertos y no dudan que así será en esta serie de presentaciones que tendrán por algunas ciudades de la República Mexicana. En esta ocasión los shows van a estar, vamos a comenzar en la ciudad de Torreón, seguimos Querétaro, Monterrey, la ciudad de México, por supuesto, Puebla, Mérida, Cancún, Tijuana, Mexicali y cerramos en Guadalajara. A partir del 22 de mayo se darán a conocer los puntos de venta de los boletos. Estén al pendiente de sus redes sociales y de la empresa promotora liderada por Carlos Gómez para adquirir los boletos. Si estás en contacto, síguenos en nuestras plataformas digitales, regálanos un like y no te olvides de activar la campanita de notificaciones aquí en nuestro canal de YouTube, SIDL Entertainment.